Hombre histórico en la radio y la televisión, imitador de voces, de personalidades de la actualidad colombiana y libretista de humor político. Este es Alirio Parra. Mientras aquí en Caracol yo soy su jefe y usted me va a mamar gallo a otro lado, está como de raco, ¿cierto? Mejor dejemos así y hagamos una liquidacióncita. Y entonces me sacaron de Caracol. Alirio Parra González recuerda cómo en 1996 aceptó convertirse en el doble de su propio jefe y de otras personalidades en la parodia de los reencauchados. Los reencauchados eran los muñecos que originalmente Carlitos Viveros aprendió a hacer en París, Francia, con la tutela y el gentil auspicio de Juana Uribe. Y trajeron a Arismendi y a Gosaín. Ya el resto de muñecos se elaboró en Bogotá. Los libretos originalmente los hacía Juana Uribe y Pablo Lacerna. Después los hicieron Cartroller y Eduardo Arias. Después también Antonio Morales como que metió también la mano dentro de los libretos de los muñecos. Y se hizo una crítica muy dura al proceso 8.000. Su talento para la radio y para la imitación de voces viene desde niño. Después de pasar por Todelar, se consagró como humorista político en el icónico vespertino La Luciérnaga. Que primero se grabó en la voz de Alirio Parra en un estudio, falseando la voz de John Gress, pero después ya John Gress llegó y dijo, yo la hago. Y la presentación dice más o menos, aquí comienza La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. Una forma de sonreírle a la dureza de la vida. Dirige Hernán Perares. Buenas tardes. Este actor de doblaje profesional es además un gran periodista, hombre sensible y eterno mamador de gallo. ¿Cuántos vallinatos no hemos perdido nosotros por culpa del viejo Parra? ¿Sabe quién es el viejo Parra? El Ol Parra. Sí. Actualmente, Alirio Parra hace parte del equipo de Norte Noticias en la emisora La Norte FM, aportando con sus personajes la sátira a las mañanas radiales. Estamos en Capital L.